Everybody on One shot, two shot, three shot, four Sabe lo que quiero, gasolina y alcohol One shot, two shot, three shot, four Se te acaba el tiempo, cuenta dos, tres, cuatro Tro veces te besé Y entre te enamoré Cuando yo te robé Y con uno nos fuimos pa'l piso Tro veces te besé Después te enamoré Cuando yo te robé Y con uno fuiste al paraíso